Pero la noche continúa, este es el Class 2014. Tienes corazón, tu amor es de baja fe, yo no tengo conocido, lo que tengo te diré, mamón, mamón, mi beso vas conmigo. Guadalajara, guadalajara, atención, 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 vengan mujeres a Guadalajara, que nos va a acentuar. Guadalajara, 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 gu ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Estos son nuestros representantes! ¡Ellas son nuestra historiografía Black 2014! ¡Fuerte el aplauso! ¡Fuerte, fuerte!